Esto no puede ser, esto tiene que ser una broma, de mal gusto. Pero, ¿qué está pasando, Severo? ¿Cómo que qué pasa? Que me acaban de mandar esa nota de la jefatura. Oye tú, que yo tengo que estar en La Habana antes de marzo para la visita del presidente Obama. ¿Cuál es el problema? Que en esa fecha es que tengo yo la cita con mi vecino en la casa del churrasco. Ay, Dios mío, pero qué mala suerte, compañero embajador Severo. ¿Cuáles son los años que usted lleva planificando esa comida? Exactamente un año llevo planificando yo eso. ¿Te acuerdas que escogí? Ven para acá. Sí, pero. A dos de nuestros mejores agentes y le dije que se disfrazaran de ladrones. Que fueran a donde él parqué, en el parque de allá del edificio. Y cuando él llegó, lo asaltaron. Y ahí aparecí yo, súper severo, y lo salvé. Y ahí el hombre me invitó a comer churrasco. Y ahora resulta que el churrasco pareciera que salió volando. Por esta orden de la jefatura. Te juro por mi madre que estoy a punto de renunciar a mi cargo, Consuelo. A su cargo jamás se puede renunciar, Severo. Uno lo que hace es que los penalizan y esas cosas, ¿me entiendes? Pero entiéndeme en el dilema en que estoy. Por una parte, la patria, el deber, la revolución. Y por la otra, un churrasco de dos libras. Con papa frita. ¿Entiendes? Ayúdame, Consuelo, por favor. Chacho. ¿Quién? Ay, ¿cómo te ayudo? Ay, ya sé. Ya sé. Fíjate. Disfrázate de mí. Y vas por mí a la vanas. Y yo me quedo aquí. Soy pedo, por favor. Para yo poder disfrazarme, usted tendría que tener el cabello corto. Ah, bueno. Tendría que ser calva, raparme completa. Y ahora es que yo tengo el pelo bueno por el aire acondicionado y los productos, mi amor, yo no puedo hacer eso. Qué poco, qué poco sacrificada eres, Consuelo. Ay, pero qué barbaridad. Buenas. ¿Cómo están? Mi tío Vladimir no pudo venir. Está enfermo, por eso estoy yo aquí. Y me dijo que te felicitaras a Severo. Ya nos enteramos que le hicieron el nombramiento para recibir Obama en La Habana. Déjame decirte, Vladimircito, que eres más malito que tu tío Vladimir. ¿Está claro que tú sabes muy bien todo lo que pasamos con la operación churrasco? Para que te burles de mi tío. Discúlpame, Severo, discúlpame. Pero quiero que recuerdes que la patria es lo primero, ¿oíste? Yo le he dedicado a la patria muchos años, Emilia. Y jamás he podido tener en mi boquita un trozo de churrasco. Entonces, entonces, entonces. ¿Mi? ¿Habla? Entonces, entonces. Entonces, ¿usted está de acuerdo? ¿Eh? ¿Usted no está de acuerdo en que Obama vaya a La Habana? Ni en las relaciones entre los dos países. Mira, para hacerte sincero, caballo. Oye. Para hacerte, perdón. Para hacerte sincero, Vladimircito, no me interesa más que la relación mía con mi vecino. Mi corazón está en Cuba. Severo. Pero mi estómago está en la casa del churrasco. Ya. ¿Qué triste? ¿Qué triste? Pues eso va a estar difícil, Severo. Porque usted sabe muy bien que desobedecer a la jefatura es como firmar su sentencia de muerte, ¿oyó? Pues moriré. Un abrazo de la patria que no. Buenas. ¿Eh? ¿Pasó algo? Todo bien, muchachos. Sí, no, una cosa que se me cayó aquí. No, 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 disculpe. Dime, ¿qué eres tú, chico? Ah, disculpe, no, llegué un poco tarde porque está el tráfico terrible y una puerta que decía cerrado por reforma, pero de pronto vi la puerta abierta y entré. Ajá. Yo me llamo Julio César Toledo. Sí. Pero todo el mundo me dice grafiti. Grafiti, compañero, grafiti. Me imagino que es por esa camisa, que parece que la metiste en un tanque de 55 galones de pintura. ¡Ay, qué buena! Chiste como un usonario, no lo entendiste porque tú no lo coges allí. No, 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 no es por eso. Es porque yo en una noche llené a placetas de carteles, completo, ¿sí? ¿Ventira? Si le tiras una foto arriba, parecía un periódico. Mentira, ¿y qué ha decidido el periódico, compañero? ¡Abajo, Fidel! ¡Pira, tú qué ha pasado! ¡No, no, no, no! ¡Por Dios! Tranquilo, que ya no deje eso. Ahora estoy en la salud. Ya no me han puesto. No, no, yo sé. Estoy en la salud, por eso tengo una clínica que se llama La Salvación. ¿Una clínica? Sí, sí, ma, no se preocupe. ¿Quién era una clínica? Que ni Dios lo quiera, mi hermano. Si usted tiene un problema, pasa por la clínica, que yo lo salvo allí. Lo que está en la clínica lo tiene en su mano. Dime tú, él tiene una clínica. Fíjate, vas a tener muy rápidamente tus pasaportes, solo necesito que me hagas un pequeño favor. Ah, no se preocupe, eso sí tengo una cosa. El pulso no lo he perdido. Perfecto, lo tienes bien. No, bien, que allí yo busco un andamio, nos acercamos aquí a la embajada, en la pared grandona esa que usted tiene ahí, ahí yo le pongo el cartel así garantizado que diga, ¡abajo, cuidado! ¡Vamos, venga, venga! ¡Chacho! ¡Venga, como sudo! ¡Pasa! ¡Oye, hija! No, pero... No es nada de eso. Ven para acá, necesito, fíjate tú, que me hagas un certificado médico, una historia atenta, que diga lo siguiente, que yo estaba ingresado una semana en tu clínica con una enfermedad grave. Bueno, eso está buenísimo, ¿eh? Claro, claro, así ya no tiene que ir a Cuba. Bien, entonces la misión consiste en lo siguiente, mañana a las 23 y 30 horas tú vas a venir en una ambulancia. Ya. Vas a entrar por el portón de adelante de la embajada. Una vez que estés dentro, te vas a bajar y te va a contactar la gente especial, Consuelo, que va a estar disfrazada de marcapaso. ¡Ay, Severo! Ese disfraz me da, me da taquicardia. Consuelo, recuerda que taquicardia es nuestro deporte nacional, así ya aguanta. ¡De qué te ríes tú! ¿Cómo te tienes que reír? La gente taquicardia. Perdón, la gente marca paso. Te va a decir la siguiente contraseña. ¡No me dios! ¡Yo los médicos se fueron! ¡Ay, no! ¡No me dios! ¡No tienen anestesia! ¡Ay, no! ¡Tú no bailas! Esto es un baile revolucionario, tú no bailas. Está claro, en ese momento tú le entregas a ella mi expediente clínico, el que dice que estuvo enfermo. Ya. Fíjate, te montas en la ambulancia, prendes la sirena, bajas la ventanilla y sacas la cabeza por la ventanilla. Ojo con la nariz, que puedes provocar un accidente. ¿Está bien? No está bien. No está bien. Está claro, en ese momento vas a coger tus pasaportes que están en la guantilla. ¿Está claro? No, clarísimo. Eso no me da problema. ¡Para ya, vieja! ¡Para ya! Me gustó de fondo. Se trabó. Dígame. Eso está clarísimo. Lo que tienes que tener bien claro es que tiene que parecer que se certificado es de verdad. Ah, no se preocupe. No se preocupe, porque nosotros en la clínica tenemos una máxima. ¿Cuál es? Vamos. Que todo parezca que es de verdad. Ah, perfecto. Pero que parezca nada más. ¿Tú te acuerdas por donde viniste? Sí, por aquí, por la... ¡Zumba! ¡Mira! Saberito. Dime. Acuérdate que lo mío es... ¿Qué? Si quiere que le haga a la ambulancia un cartelito por el lado, usted me lo... Usted y yo se lo hago. ¿Con qué? ¿Eh? ¿Qué dice? Abajo. ¡Eh, vaya ya! ¡Con carteles! ¡Sí! ¡No lo sé así! El compañero, ven acá por suelo, ven rapidito. Rapidito, fíjate lo que te voy a decir. ¿Estás sudando? No, estoy que estoy muerto. Mira, fíjate lo que te voy a decir. Necesito de ustedes ahora discreción y que hagan los dos como que están preocupados por mi salud. Bueno, mi amor, pero eso tiene un precio. Bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, tú sabes, Severo, que nosotros somos como familia. Sí, claro. Traernos un pedacito de churrato de allá. Y a mí, papita. Una familia de hijos de la patria, ¿no? Sí. Bien, compañero, vamos a tener en nuestras manos y después lo llevaremos a nuestra boca y morderemos un trozo del imperialismo y nos chorreará por la comisura de los labios. La grasita. Nos va a manchar la camisa y nos va a quemar la yemita de los dedos las papas fritas hasta que nos borren nuestras huellas d'artilares. Ahí es lo que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No sé, yo creo que me voy a desmayar. Entonces, se impone decir el lema, Severo. Sí, sí. En esta embajada. El pecado de la carne es que se la coma a otro. Un lugar para olvidar las penas dejar los problemas y cantar, pasarla bien.